¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, vá! ¡3,2,1, ¡ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, llegué! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que no se nos muestra! ¡No cuanto a la chica! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cállate bien! ¡No, t·²! ¡No! ¡No, no, Iker. ¡Eso es! ¡No! ¡Oye! ¡Venga! 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 ¡Eso es! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale, hay que tirarse! ¡Vale, hay que tirar! ¡Vale!